Nora en este momento está entre la vida y la muerte y no por decisión propia, sino porque Javier la llevó por ese camino a base de mentiras y engaños. ¡Ah! 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 ¡Ayude! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡No lo maten! ¡No lo maten! Él nunca se va a casar contigo. Siempre te ha engañado. ¡Una tonta! El único interés que él tenía era de beneficiarse, que hacerte adicta la droga para que lo ayudaras a él a venderla. En ningún momento él tuvo intenciones de casarse contigo. Vamos al expedicio. ¡No! ¡No Javier! ¡A quién? ¡A quién? ¡A quién? ¡No! ¡Cuántame estúpida! ¡Te vas a repetir! ¡Cuántame! Javier nunca te ha querido, te ha utilizado. No puede ser, Dios me prometió pasarte conmigo. La única intención que tenía también era hacerte adicta a la droga para que la ayudaras a la mierda. Ese hombre te engañó desde el principio y te separó de la única persona que verdaderamente te quiere, que es tu hermano. Yo te quiero y vine a salvarte para que tu vida cambie y mejore como ser humano. No necesitas tener drogas en tu cuerpo, y mucho menos venderla a otras personas. Claro que no. Para que tengas... No, no puede ser. Nora, yo seguí. Javier me prometió todo, me prometió un gastamiento, dinero, todo, no puede ser. Yo te voy a ayudar porque soy la única persona que no tiene ningún interés hacia ti más que el del amor, del hermano y del familiar. Nosotros juntos vamos a superar esto. Ten confianza en mí. Nora nunca se imaginó que la libertad que ella tanto buscaba casi se la quita el mismo Javier. Por su parte, Javier fue asesinado en la cárcel y no se sabe quién es el culpable. La cuarta ancha sigue seduciendo a muchos jóvenes de hoy en día, sin imaginarse que les va a quedar muy angosta cuando traten de encontrar la salida. Yo soy Ángel X y eso fue Secretos. Estaré observando. Estaré observando. Yo soy Ángel X y eso fue Jesús.